Qué impresionante lo que sucedió con estos 12 nenes en Tailandia, ¿no? Nenes de entre 9 y 11 años que estaban con su profe de educación física. Exactamente, un entrenador de fútbol que los había, después del entrenamiento, los había llevado de paseo a una zona boscosa. Los sorprende una feroz tormenta, monzónica, como son en aquella región del planeta, y deciden guarecerse en una cueva. El tema es que, bueno, por suerte lo encontraron, pero se van a tener que quedar ahí por lo menos varios meses, mirá. La cueva quedó inundada. ¡Gracias! 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 ¿Cómo muchos de ustedes? ¡Alles al on sale! ¡13! ¡13! ¡Gracias! ¡Ya, ya! ¡Nos vienen! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Muchas personas vienen! ¡Muchas, muchas personas! ¡Nos somos la primera! ¡Muchas personas vienen! ¡Cuál día! ¡Cuál día! ¡No, no, no! ¿Cuál día es el? ¡Cuál día es el? ¡Cuál día! Tiene varios niveles esta cueva. Los chicos llegaron a un determinado nivel, siguió creciendo el nivel de agua, se adentraron más en la cueva y es allí donde comienzan ya a considerarse extraviados. Se adentran mucho más en otra profundidad, alcanzan un nivel más alto y allí aguantaron todos estos días sin alimento. 10 días. Y si se preguntan por qué tienen que quedarse en la cueva tantos meses, porque dicen que los que estén ahí tienen que aprender a bucear o esperar durante meses a que las aguas que inundan la gruta retrocedan antes de poder salir al exterior. Pero para llegar hasta ese lugar tuvieron que entrar buzos. Claro. Hubo colaboración de parte de Italia, de España, de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, de China. Expertos soldados norteamericanos que están desplegados en esa zona, llegaron también hasta el lugar. Buzos tácticos de la Armada Norteamericana. En un esfuerzo que, bueno, dio buenos resultados. Los chicos fueron finalmente localizados, pero aún permanecen allí en las profundidades de esta cueva. El tiempo no nos acompaña. Hubo un parate en las lluvias y allí fue cuando los buzos pudieron ingresar mediante los equipos especializados hasta esas profundidades. Pero hubo que emplear bombas de desagote. Sí, van a tener que seguir trabajando, Ricardo, porque era muy difícil llegar hasta ese lugar. Bueno, estamos viendo cómo incluso trabajaban por la zona, ¿no? Claro, son este tipo de situaciones que mantienen en vilo a todo un país, ¿no? Sin dudas.